Música Siempre hay que aprovechar para comprar a los mejores precios, por eso debe ir usted a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofache Slonk de tres plazas, con arcón, respaldos abatibles, dos puffs y en diferentes colores, por solo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos, Muebles Adama, en General Ricardos 190 y en su página web mueblesadama.com. El próximo 13 de julio se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y la Guardia Civil sigue investigando a la cúpula de ETA que planificó y ordenó esta acción en 1997. En un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tras la querella presentada por Dignidad y Justicia, la Benemérita señala a cuatro antiguos jefes de la banda criminal como responsables directos. Se trata de José Javier Arizcuren Ruiz, alias Cantauri, Miquel Alvisu, alias Miquel Ancha, Ignacio Gracia Regui, alias Iñaki de Rentería y María Soledad y Paraguirre, alias Amboto. El aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco coincide con el acuerdo que el gobierno de Sánchez ha alcanzado con los Bildutarras para que apoyen su ley de memoria democrática. A cambio, obtienen la creación de una comisión de investigación sobre la supuesta vulneración de derechos humanos en España entre 1978 y 1983. Los albaceas de la memoria de ETA pretenden presentar a los terroristas de la banda como víctimas de torturas desde la entrada en vigor de la Constitución y hasta poco después de la llegada de Felipe González al poder. El periodo se amplía hasta diciembre de 1983 para poder reabrir los casos de Lasa y Zabala y el de Segundo Marey, es decir, la actividad de los GAL cuando Felipe González era presidente del gobierno y su ministro del Interior, José Barrio Nuevo. También se pretende investigar el llamado caso Almería en el que murieron tres jóvenes al ser confundidos con terroristas de ETA en Roquetas de Mar. Tenemos comunicación con Teresa Gómez, ella es periodista de Tribunales de OK Diario. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Bueno, es una buena noticia. Gracias a la querella de dignidad y justicia se pueden seguir investigando crímenes aún no resueltos de ETA antes de que prescriban, ¿no? Así es. De hecho, ya se han abierto, como bien has explicado, varias causas judiciales. También está en el juzgado central de instrucción número una otra de las causas que se había cerrado y que se había archivado y se ha vuelto a reabrir por el juez Alejandro Abascal, también por una querella interpuesta por dignidad y justicia, porque a mí lo que me explica fuentes judiciales es que ya se sentó jurisprudencia desde Europa al establecer que el mando operativo de ETA funcionaba a través de órdenes. Es decir, ningún miembro de ETA asesinaba o planeaba un atentado sin que lo supiese el de arriba, sin que lo supiesen los jefes. Entonces, aunque no existan indicios de que los jefes planearon o que los jefes pudieron intervenir después de tantos años, sí que se presupone que estas personas, las personas que ya han sido condenadas por estos asesinatos, recibieron órdenes de arriba, porque cualquiera que haya leído un poco sobre el funcionamiento de la banda terrorista, aunque fuesen estamentos que no estaban con esos unos con otros, todos tenían al final un jerarca que era el que les daba las órdenes. Sobre esta vía es sobre la que se ha basado dignidad y justicia para reabrir las causas que estaban dormidas o que estaban archivadas por el momento. Y el de Miguel Ángel Blanco es una de las causas que también se ha reabierto, así como también la del magistrado, la del asesinato del magistrado Terol, por ejemplo. También en Alicante tenemos alguna que otra causa también abierta y, de hecho, a mí me consta que se van a abrir muchas más, porque de seis querellas interpuestas, las seis se han reabierto estas causas. En el caso de Miguel Ángel Blanco, la Audiencia Nacional acaba de recibir un informe que todavía no se le ha trasladado a las partes, pero sí que nos consta que la Guardia Civil ratifica justo lo que los querellantes reflejaban en sus querellas, que es que los asesinos de Miguel Ángel Blanco recibieron órdenes desde arriba, porque si no, no se podría haber cometido el asesinato. También está pendiente en esta misma causa por recibir un informe de la Policía Nacional, del Servicio de Información de la Policía, que por el momento todavía no se ha recibido. Pero yo sí que creo, por lo que he visto en otros informes de otras causas que se han reabierto también por estas querellas de dignidad y justicia, donde tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional son claros y dicen que, efectivamente, las órdenes se recibieron desde arriba, estos delincuentes, estos etarrestos, estos asesinos pueden llegar a ser condenados por estos asesinatos de los que nunca rindieron cuentas a la justicia. Nuestra enhorabuena dignidad y justicia, porque me parece inteligentísima la vía que han podido utilizar, eso de no culpar únicamente al que dispara. Bueno, en el caso de Miguel Ángel Blanco fue Chapote, pero está claro que no actuaban los comandos por su cuenta, sino siguiendo órdenes de la cúpula, y en este caso eran Cantauri, Miquel Ancha, Iñaki de Rentería y Amboto. Pero bueno, Teresa, cambiando de asunto, ¿qué te parece que Pedro Sánchez, el PSOE, a cambio de que le voten a favor su ley de memoria democrática, haya permitido que los bildutarras puedan abrir una causa general para denunciar torturas contra terroristas de ETA durante la transición? Bueno, pues es una treta más del gobierno, que ni mucho menos me sorprende. Hemos podido ver cómo también ha habido incluso negociaciones internas entre miembros del Ministerio del Interior y, en última instancia, ¿por qué no?, desde Fernando Grande Maglaska, que es el responsable de esta cartera, para poder darle la libertad a estos ETA que ni siquiera se muestran arrepentidos. Una vez más, el Gobierno nos muestra que, con tal de conseguir un apoyo para determinadas leyes, ahora democráticas, ante ley de memoria histórica, que tiene de todo menos historia, para conseguir el apoyo necesario es capaz absolutamente de todo, incluso de pactar, como estamos viendo y hemos visto durante los últimos años, con estos terroristas. Además, Javier, también te quería comentar un hecho que ha ocurrido la semana pasada en la Audiencia Nacional y que a mí me ha resultado escandaloso. De hecho, ningún vocal del Consejo General del Poder Judicial quiso apoyar ni pronunciarse a favor del juez José Ricardo de Prada porque no lo merecía, por supuesto. Entre otras cosas, porque José Ricardo de Prada dio la libertad, hace unas semanas, a un ETA, estableciendo en su auto, diciendo en su auto por primera vez, y sabemos que esto es necesario para otorgarle el tercer grado a un ETA, diciendo en su auto que no es necesario pedir perdón a las víctimas. Esto generó un revuelvo, un escándalo impresionante en la Audiencia Nacional porque nunca había ocurrido esto. Sí que es un requisito imprescindible pedir perdón a las víctimas. Y José Ricardo de Prada, que está haciendo pinitos para poder llegar al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal Constitucional de la mano del Gobierno, se ha dedicado a dictar estos autos a favor de la banda terrorista y también, en última instancia, a favor del Gobierno. Pues lo conseguirá, haciendo méritos de ese modo. Pero bueno, Teresa, me gustaría, ya que estamos charlando, aprovechar para comentarte sobre otro asunto. Según publicas tú hoy en OK Diario, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha abierto una nueva causa para investigar a Podemos por un presunto delito de blanqueo de capitales, penado con hasta seis años de cárcel. Al parecer, el juez investiga los fondos chavistas transferidos desde Venezuela a España a través de testaferros y cuentas fantasmas. ¿Cuáles son los datos que tienes? Sí, pues así es. A través de, después de la declaración del exespía de Venezuela, de Hugo el Pollo Carvajal, como bien sabemos, abrió una causa sobre financiación ilegal de Podemos. En esa declaración que hizo el Pollo Carvajal, que está bajo secreto de sumario, además de contar cómo se financiaba Podemos por distintas vías, por valija diplomática, a través de dinero que recibía directamente en Venezuela Juan Carlos Monedero, o a través de empresas chavistas que están aquí radicadas en España, también dio un dato más, que era a través de un testaferro. Dio el nombre del testaferro utilizado y cómo era todo el modus operandi, que este modus operandi no solamente no solamente se financia Podemos como tal, sino a través de ese modo, sino también todos los partidos de extrema izquierda del mundo. Entonces, lo que hizo el juez fue separar esta parte de la declaración en una nueva causa y abrir una nueva diligencia. Hace unas semanas se archivó la causa por financiación ilegal de Podemos sin investigarlo. Fue un cierre para mí en falso porque no se ha llevado a cabo ni una sola diligencia y de las pocas diligencias que se llevaron a cabo se pudo comprobar que efectivamente el Pollo Carvajal decía la verdad. Y entre ellas, pongo un ejemplo, el Pollo Carvajal dijo que a España viajó el número 2 de Ramón Gordiel, el número 2 de Chávez y luego de Maduro a España un 7 de julio de 2017 para darle dinero en efectivo a Juan Carlos Monedero y la policía ha podido comprobar que ese señor estuvo aquí en la fecha indicada por Hugo Carvajal. La Fiscalía decidió pedir el archivo de esta investigación y la sala le concedió el archivo en contra del criterio del instructor. Se archivó la financiación ilegal, pero, como bien he explicado, había otra causa distinta, que era la causa por blanqueo de capitales, que esa es la que ahora mismo sigue activa y sigue viva. En esta causa lo que se investiga es lo que acabo de comentar, la parte del testaferro. Hugo Carvajal dio el nombre de un testaferro que era utilizado para crear cuentas en un banco suizo en Curacao, que, como bien sabemos, es un paraíso fiscal. De Curacao ese dinero se transfería directamente a Suiza y de Suiza ya se repartía entre los distintos países para financiar no solamente a Podemos, sino también a otros partidos de extrema izquierda, como puede ser, por ejemplo, en Colombia a Petro, como puede ser en Italia también a partidos de extrema izquierda y también en Perú. Bueno, señaló a varios países y en España señaló a Podemos. A ver si la fiscalía en esta ocasión no te deja investigar este delito y que se descubra el dinero que presuntamente se transfirió desde la narcodictadura chavista, en este caso a las arcas podemitas, para financiar al partido de los morados. A ver, ¿qué pasa? Estaremos muy, muy pendientes de lo que vas publicando puntualmente sobre esto. Teresa Gómez, periodista de Key Diario, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. David Felipe, ¿cómo lo ve usted? Pues toda ley de memoria democrática bien negociada y bien pactada por todas las fuerzas políticas es muy estimable y muy deseable. Por supuesto que sí. Se debata en una sesión, que se llegue a pactos para esclarecer crímenes de todo tipo, crímenes sin resolver. Otra cosa es que esa ley de memoria democrática se haya pactado con un socio minoritario del gobierno. Un socio que además tiene las manos manchadas de sangre. Eso cambia bastante la perspectiva a la hora de abordar una ley tan importante como la ley de memoria democrática. El problema que tiene Merche y Purúa, yo creo que es un problema que tiene la sociedad española y que tiene el gobierno de Sánchez, es que hay 379 crímenes de ETA sin resolver. Y que las personas que están ahora mismo en EH Bildu, que es una evolución o involución, depende de cómo se mire, de Rivatasuna, evolución o involución a su vez de ETA, etcétera, saben, tienen información vital para las investigaciones policiales. Saben perfectamente y los presos que ahora mismo están en las cárceles, los presos de ETA, saben perfectamente quiénes ejecutaron esos 379 crímenes de ETA y crímenes sobre los que callan. Yo creo que, por un lado, estoy de acuerdo con que el gobierno haya cabreado, enfadado, no a una, ni dos, sino a tres asociaciones de víctimas, COVID, Dignidad y Justicia, de David Portero, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, significa, señores, que las cosas no se están haciendo bien. Si tú tienes enfadadísimos a tres asociaciones que en un homenaje a las víctimas hace tres días no se presentan, ¿será que algo no estás haciendo bien? Es decir, ¿será que no estás reconociendo esas necesidades de reparación, de reparación y de restitución emocional que están pidiendo? ¿Empezando por qué? Por favor, ¿qué les cuesta una petición pública e institucional al más alto nivel de una palabra muy sencilla que se llama perdón? Se llama perdón por haberse equivocado matando a más de 800 personas. Simplemente se les pide una petición de perdón porque Bildu no condena la violencia de ETA y ese es el problema y ese es el problema y luego una cosa, dentro de de esa negociación resulta que ahora me entero que E.H. Bildu considera un escándalo a día de hoy un escándalo la detención de terroristas para que cumplan su condena como Xavier Astraín por el que de repente era un escándalo que detengan a un terrorista con las manos manchadas de sangre. Entonces, hasta que no el gobierno insisto, no esté de parte de las víctimas de los familiares y sólo se ponga de parte de los herederos naturales de ETA no vamos a avanzar en esto y no se cumplirá la justicia por mucha ley de memoria democrática que me parece positivo que se revisen las leyes y que se revisen los crímenes y que se hagan cosas como por ejemplo la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas. Correcto. Constituyos a partir del golpe de estado del 36. Vale. Correcto. La constitución de una comisión independiente con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la directura franquista. Correcto. Pero, señores, que en la transición ustedes tienen un amplio historial delictivo empezando porque no dicen quiénes han sido los que hicieron volar por los aires a estas personas. Entonces, no puede ser que la balanza esté solo hacia un lado. Hasta que no se haga una ley de memoria democrática equilibrada esto no se va a parar. Bueno, esto es lo que tiene pactar y tener como socios a los bildotarras y a los exterroristas de ETA. Esta ley que ha pactado en silencio o oculto, o sea, en las bambalinas ocultas por la cantidad de información que estamos viviendo en este país durante los últimos días y las últimas semanas es una muestra más de este, del gobierno y de las necesidades de este gobierno para consolidar el itinerario de Sánchez y que termine de llegar a cumplimentar digamos un poco la legislatura. Es una bofetada, entre otras cosas, es una bofetada al periodo de mandato de un gobierno socialista que es histórico para los propios socialistas que es el de Felipe González, es decir, es una bofetada al propio Felipe González y a todos a todos sus gobiernos y lo que sí es verdad es que si no estamos de acuerdo en estos momentos, bueno, los españoles, si no estamos de acuerdo ni siquiera en interpretar el presente de una manera consensuada, ¿cómo lo vamos a estar con nuestro pasado? Con nuestro pasado más inmediato, ya no digo el intentar como está haciendo la izquierda y la extrema izquierda ganar la guerra civil 80 años después, no, en el pasado más inmediato con 300, casi 400, asesinatos sin esclarecer, como bien dice David Felipe y con digamos la actitud de no pedir perdón que me parece absolutamente inconcebible, quiero decir, el grupo parlamentario Bildu siguen sin asumir digamos un poco su vínculo vamos, su vínculo absolutamente estructural con la banda terrorista y por último, una cosa que no estoy en absoluto de acuerdo con David Felipe es que los terroristas no se equivocaban asesinando, los terroristas eran, masacraban o intentaban subvertir el orden constitucional e intentaban que se, que hubiera un nuevo intento probablemente de golpe de estado o de actitudes extremistas por parte de las fuerzas más conservadoras de este país para llevar hasta sus hasta sus últimas consecuencias sus intenciones lo que cometieron fue una villanía fue un asesinato fueron asesinatos fue una época en que todos los ciudadanos de este país éramos potenciales víctimas del terrorismo porque cada una de las personas que paseábamos por las calles de Madrid en aquellos momentos podíamos tener la mala suerte como pasó en la plaza de la República Argentina no me acuerdo si era norteamericano era un extranjero que iba haciendo footing esa mañana que le estalló una bomba y palmó al pobrecillo allí o sea que éramos yo me refería a error antropológico casi conceptual del ser humano tú que ya tú que digamos un poco focalizas tanto la necesidad de utilizar las palabras correctamente no podemos darle ni siquiera a estos terroristas a esta gentuza ni siquiera la duda de utilizar términos en los que se pone digamos se suaviza digamos la actitud la cruel y asesina actitud que tuvieran durante tantos años y por último a mí me parece que es muy difícil en cualquier país encontrar un consenso para hacer una mirada o con el retrovisor o mirando hacia atrás y sobre todo cuando está tan cerca cuando hay situaciones tan violentas tan cercanas a nosotros pero es absolutamente inconcebible que un gobierno permita a una fuerza que ocasionó tantísimo dolor en este país cuando ese dolor todavía persiste en decenas de familiares de esas personas que enterraron que no disfrutaron de sus padres de sus abuelos de sus hermanos de sus hijos que no disfrutaron que les permita llevar hasta a máximos un planteamiento como esta ley que han aprobado estos individuos David Pla el último jefe de la banda terrorista ETA ahora es parte de la dirección de Sorto Sorto está integrado dentro de Bildu Sorto dentro de Bildu podemos hablar el líder de Bildu que estuvo en la cárcel por pertenecer a la banda terrorista ETA y parece que ha sido uno de los altos dirigentes de ETA podemos hablar de los tantos diputados en el Parlamento Vasco por el partido Bildu que han estado en la cárcel por pertenecer a ETA podemos hablar de quienes son los que organizan los homenajes a los etarras que salen de las cárceles Bildu podemos hablar de las redes todas que hay para conseguir apoyo monetario para aquellos etarras que van a salir de las cárceles y que no encuentran digamos trabajo o incluso para mantener a sus familias parte de esas organizaciones de ayuda económica a las familias a los propios etarras pertenece vamos sale del propio Bildu creo que a esas alturas no hay ningún tipo de confusión no hay ningún tipo de duda de que Bildu es el brazo político de ETA creo sinceramente que una persona que tenga mínima lógica pues no va a tener dudas de que el brazo político de ETA es Bildu y eso yo creo que es la base de todo es el punto de partida la otra derivada es que el PSOE es que el Partido Socialista es que Pedro Sánchez está pactando por tanto con el brazo político de ETA a mí las preguntas que me surgen es como puede ser que en el PSOE en el PSOE que han sido no pocos los concejales los políticos que por desgracia han sido víctimas de ETA pues el PSOE como víctima de ETA por tanto como partido político que sufrió en sus carnes el terrorismo de ETA no se le revuelven las tripas a tantos y tantos y tantos del PSOE como tantos y tantos del PSOE no salen públicamente a decir oye que ya basta de insultar a un partido político que ha vivido como es el PSOE bueno pues eso el terrorismo de ETA acuérdate lo que la madre de Pagaza le dijo a Pachi López haréis cosas que no se le harán la sangre es bueno pero es que es verdaderamente increíble Javier sinceramente que no haya políticos del PSOE que salgan y que digan basta ya que esto es una barbaridad que esto es una locura que esto es ir en contra absolutamente de la historia de los valores y de todo lo que lo que nos guste más o nos guste menos representa el partido socialista hay en el PSOE hubo un tiempo durante el felipismo hubo un tiempo en el que había varones todopoderosos que se podían permitir el lujo de hacer comentarios que a lo mejor molestaban a la cúpula y había un poco de terremoto pero hoy en día Pedro Sánchez ha laminado al grupo parlamentario ha laminado el partido completo por supuesto controla el gobierno y los un par de varones que hay que siempre se había considerado que eran algo independiente como Guillermo Fernández Vara y Paje están callados como puertas también porque el que se mueve no sale en la foto como dijo Alfonso Guerra hablábamos antes de que se quiere decir o imponer que se diga que han sufrido tortura los terroristas durante la democracia durante la democracia bueno la mayor tortura que hay es la que han sufrido las víctimas la tortura psicológica que esa es la que permanece hasta el fin de los tiempos la tortura psicológica que tanto las víctimas como las que no han sido víctimas porque una persona que quizás no tenga una víctima en su familia pero que haya escuchado de pequeño o de no tan pequeño un bombazo de ETA eso te queda marcado psicológicamente de por vida eso sí que es una tortura saber que tienes familiares que han asesinado ETA y que no sabes dónde están eso es una tortura el haber escuchado como decía antes una bomba de ETA eso es una tortura o sea eso sí que es una verdadera tortura la que tienen que sufrir a día de hoy incluso las víctimas y las no víctimas de la banda terrorista ETA es una barbaridad y es una barbaridad que se está permitiendo y yo soy el primero en el que condena vamos sin ningún tipo de duda la dictadura de Franco pero usar como diceis al día el francomodín el francomodín para insultar incluso hasta las víctimas el terrorismo y todo por y para ganar votos porque esto es todo propaganda electoral no lo olvidemos es decir el que Pedro Sánchez insulte a las víctimas el que tenga todas las acciones de víctimas cabreadas es todo por y para propaganda electoral están usando el francomodín y que insisto soy el primero yo en el que por supuesto no va a defender ni un ápice ni un centímetro ni un milímetro de la dictadura de Franco pero que se use el francomodín para fines electorales insultando incluso a las víctimas de ETA es que es verdaderamente deleznable lo que no acabo de entender es que una ley de memoria democrática lo hacíamos hace un momento Javier no se debata en abierto en una sesión de congreso con la participación sino por debajo de la mesa es decir el partido popular por ejemplo que tiene una cantidad de víctimas del terrorismo de los crímenes más sangrientos y el PSOE también porque es que claro aquí se nos olvida que el partido socialista caían como moscas en el país vasco a nosotros no se nos olvida lo estamos poniendo permanentemente encima de la mesa que lo hacía el presidente de gobierno quizás no acabo de entender siendo el propio partido socialista heredero el propio partido de las víctimas del terrorismo y junto con el PP los dos grandes partidos que han sufrido la muerte y el asesinato y el crimen de sus militantes diputados y senadores no se entiende que de esta manera se eche una cortina y se desaparezca toda la memoria eso sí es memoria democrática eso sí es memoria democrática y además muy reciente muy reciente entonces sí que pediría por favor que se consensuara con todos los actores sobre todo sobre todo que tendrían que estar también opinando las tres asociaciones con representantes a la hora de llegar a acuerdos en la ley claro que tendría que haber representantes de estas tres asociaciones opinando lo que la memoria histórica tendría por la que tendría que preocuparse es que salimos los periodistas con una alcachofa por la calle preguntamos a los más jóvenes quién es Miguel Ángel Blanco y no tienen ni idea la mitad o sea ni idea la mitad de los más jóvenes de quién es Miguel Ángel entonces claro eso sí que tendría que ser una preocupación importante de la ley de memoria histórica el que nuestros jóvenes y lo digo yo mismo hayan perdido la memoria eso es lo preocupante no manipular la memoria y determinar lo que debemos recordar y lo que no alterar el pasado como Orwell en 1984 con el ministerio de la verdad eso sí que es preocupante que salgamos a la calle y que no se acuerden pero bueno algunos no olvidamos y tratamos de recordar a todas esas personas que fueron asesinadas por los asesinos criminales de ETA a los que no se puede ni se debe blanquear hacemos una pausa y volvemos de inmediato para hablarles de Laura Borrás la presidenta del Parlamento de Cataluña que ha sido procesada por el juez pero no por una cuestión por cometer delitos en favor de la República Catalana y a favor de la independencia no, no por estafa simplemente por estafa por adjudicar contratos a dedo a unos amiguetes en fin una pausa y les contamos ¡Gracias! 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 la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol ¡Gracias por ver! Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcone es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano. Así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que el arroz rojo también contribuye a bajar esos niveles. También fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que quédate en casa con Divecol forte de Mundo Natural. De venta en parafarmacias y tiendas especializadas. En el teléfono 914460000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha procesado a Laura Borràs, la presidenta del Parlamento, por un presunto delito de fraude en contratos cuando dirigía la institución de las letras catalanas. La dirigente de Junts per Catalunya queda a un paso de tener que enfrentarse a juicio en espera de los escritos de las partes. El juez procesa a Borràs por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación continuada. A la presidenta se le acusa de abusar de su cargo al frente de la institución para adjudicar a dedo 18 contratos menores a un amigo. Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director de ElCatalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, veamos. Fraude, falsedad, malversación, adjudicar contratos a un amiguete. Vemos, Sergio, que son todo delitos muy patriotas en defensa de la independencia y de la lengua catalana, ¿no? Por supuesto. Tú ya sabes perfectamente que los separatistas siempre lo hacen todo por la patria. Por la patria del euro, que es la única patria que conocen. Ya veo, ya veo. ¿Qué futuro político le espera a Laura Borràs? Hombre, yo le auguro un futuro muy escaso, básicamente porque Esquerra se la quiere cargar, la CUP se la quiere cargar, el PSC se la quiere cargar. Por supuesto, yo ya no digo nada de Vox, Ciudadanos y Partido Popular, que aplaudiría con las orejas. Los comunes también. E incluso en medio partido suyo, toda la parte de que controla Turuil de Junts también se la quiere cargar. Con lo cual, básicamente, solo le apoya el sector más extremista de Junts, que es Canadel y todo este tipo de gente. Pero bueno, teniendo en cuenta que tiene en cuenta a todo el Parlamento y que no está muy por la labor de juntarse con una persona, que esto, por mucho que Borràs diga que es represión del opresor Estado español, es presunta corrupción pura y dura. Y Esquerra y la CUP, que son definitivamente los que pueden mantenerla en el cargo, no están por la labor de juntarse con ese tufillo, que aunque no esté probado es todo muy presunto, pero que huele muy mal. Es todo muy presunto, pero muy persistente, porque ya se la había procesado en marzo, ella recurrió diciendo que se había vulnerado su derecho a la defensa, la sala se ratifica y vuelve a procesarla, y en espera de los escritos, todo parece indicar que va a ir a juicio. Por eso, precisamente, como todos los indicios indican de que va a ir a juicio, y no solamente eso, recordemos que el propio reglamento del Parlamento certifica que si se le abre juicio oral por prevaricación o por malversación o falsedad documental, tiene que dimitir, y es clarísimo. Borràs intentó cambiarlo hace unos meses, no lo consiguió, y por lo tanto, si al final se sustancia, que parece ser que sí, de aquí a unos días, que va a juicio oral, se acabó. Porque por mucho que intente forzar una votación en el Parlamento, diciendo que España y el malvado gobierno la ataca, claro, pocos diputados van a querer apoyar una postura que, insisto, aunque sea presunta, es presunta, pero que muy presunta corrupción. Por cierto, ¿cuándo dimite la imputada Ada Colau? Me parece que antes va a discutir Laura Borràs, y a ti y a mí, vamos, vamos a convertirnos en dos adonis, con 20 años y músculos hasta las forejas. Nada Colau no se va ni con agua caliente. Bueno, hay otro asunto que me gustaría que comentáramos, Sergio. Resulta que los radicales del separatismo de Cataluña no pierden cualquier ocasión de tratar de imponer sus cositas, y en esta ocasión se han enfurecido, porque la Generalitat ha premiado a una cadena de supermercados que no etiqueta sus productos en catalán. La Consejería de Empresa y Trabajo, que dirige el expresidente del Parlamento, Roger Turrén, ha galardonado a la cadena de supermercados Veritas con el premio Empresa del Futuro Presente 2022. Y los radicales de la plataforma Por la Lengua han reaccionado en las redes sociales asegurando que es una compañía que desprecia al catalán en el etiquetado de productos y en sus tickets de compra. Vamos, Sergio, que estos radicales no dejan pasar la más mínima oportunidad de tratar de imponer lo suyo, ¿no? Pero bueno, es que fue una constante, no es solamente esto. Esta ha sido la penúltima, pero es que ahora ya hay otra. Acuérdate que ayer, bueno, no sé si fue ayer o ayer, que se hizo público los premiados con la creó de San Jordi, que es el premio máximo de la Generalitat, uno de los premiados han sido los Estopa, y ya hay gente que también está protestando, ¿por qué le han dado un premio a los Estopa si cantara en español? Es que hay el separatismo más radical y el no tan radical ha iniciado desde hace un tiempo una cruzada contra el español y todo lo que huele a la lengua española, que es impresionante. Cualquier cosa que no sea en catalán puro y duro automáticamente tiene una persecución por parte de mil, dos mil, tres mil o centenares de separatistas que están dispuestos a cabrearse y enfadarse con todo. Es lo de Veritas, que tiene toda la razón del mundo, le han dado un premio a la consejería que detente a Rubio Turrén, la de empresa, y han dicho que cómo le damos un premio a una empresa que no etiqueta en catalán, y cómo vamos a dar un premio a los Estopa, o un galardón en este caso, un honor, cuando no cantan en catalán. Es que son así, es que cualquier cosa, no les importa que Veritas sea una empresa catalana, que Estopa sea un grupo catalán de Cornellá, les da igual. Si no es como a ellos les gusta, le ponen el sello de no catalán y automáticamente merecen ser atacados. Es que esta es la Cataluña de Pere Aragonés y es la Cataluña de Junts. Insisto, y no en este caso por culpa de Esquerra, porque bueno, ha sido Esquerra quien les ha dado los premios, tanto a Estopa como a Veritas, sino porque han creado un monstruo, han creado un separatismo súper radicalizado, que ahora mismo cada dos por tres se les levanta y son criaturas que ya no pueden controlar. Vamos, que cualquier día se atreven hasta a boicotear un homenaje a Joan Manuel Serrat, porque se atrevió a cantar en español, ¿no? Por supuesto, bueno, acuérdate que Isabel Coixet, que es posiblemente la cineasta catalana, y bueno, ya no digo española, pero ya digamos para poner el foco en lo que piensan estos fanáticos catalanas, más premiada y más conocida internacionalmente, a la Coixet la tiene martirizada, a Serrat, a Coixet, a cualquiera que no sea separatista y que no haga profesión de fe separatista continuamente, es automáticamente atacado continuamente. Solamente Lluís Jack parece que tiene derecho a ser un artista catalán, el resto no. Bueno, pues afortunadamente tenemos medios como elcatalan.es, que nos tienen al corriente de las verdades que ocurren en Cataluña. Sergio Fidalgo, director delcatalan.es, gracias como siempre por acompañarnos. A contrario, si no fuera por el sitio de televisión y por lo que denunciáis, no llegaríamos tan lejos. Hacéis mucha falta y gracias por seguir cada día y ser cada día más fuertes. Seguiremos contándolo todo con tu ayuda. Gracias, Sergio, muy buenas noches. Salud. Don Hugo, ¿qué nos dice? Bueno, España es roba. Pues no, robaban ellos al final. No robaba España. España nos roba, España nos roba y resulta que los que robaban a los catalanes eran insignes y conspicuos apellidos de la burguesía catalana, que metían los billetes de 500 euros en bolsas de batura y en mochilas, las echaban en el maletero y se las llevaban a Andorra. Y era toda una familia de delincuentes. Estamos descubriendo que al final más robaron a los catalanes fueron los patriotas catalanes. Fíjate cómo son las cosas. Con el cuento ese de la independencia se llenaban la buchaca. Políticos, vamos, políticos presos, no presos políticos, políticos presos. Esa es la cuestión de toda esta situación. A mí me sorprende la cara dura. La cara dura que tiene toda esta gente, en pedir dimisiones, como Ada Colau, en decir, tienes que dimitir, yo si me veo imputada voy a dimitir. Lo mismo también decía Mónica Oltra, recordemos. Mónica Oltra en el año 2010 decía, ponía ese rasero y Ada Colau en el año 2014 a Jordi Évole. Si yo soy imputada en algún momento, dimitiré. Bueno, día de hoy sigue sin dimitir. Laura Borràs, como decía, si yo decía algo, pues acabará dimitiendo antes que la imputada también Ada Colau. Es una cara dura absoluta. Y esta es, yo creo, que la cuestión, es decir, se han metido en la política, yo soy primero en decir que esto es la mitad que no creen en lo que dicen. O sea, que no se creen en lo que están diciendo. Han visto que la política sirve, por desgracia, pues para forrarse, en pocos casos, sirve para, bueno, pues para meter a los suyos, y bueno, y para hacer todo ese tipo de chanchulletes como los que estamos poniendo encima de la mesa del supuestamente cometido, tendremos que esperar a la condena final, supuestamente cometido, Laura Borràs, insisto, una cara dura absoluta. Y yo lo único que espero es que los catalanes, o los españoles en general, pero que los catalanes sobre todo, pues se den cuenta de que esto es una farsa. De que es una entelequia, sinceramente. Es decir, es una entelequia que están usando, como decía antes, esa ideología. Es difícil que muchos se den cuenta. Ten en cuenta que mucha población en Cataluña se informa exclusivamente a través de TV3, exclusivamente a través de Cataluña Radio y la RAC, y exclusivamente a través de medios absolutamente nacionalistas, que se ponen en algún canal de televisión nacional, quizá para ver alguna película o algo así. Pero hay una privada en Cataluña, que yo he colaborado en ella, en WIT TV, en Ocho Televisión, y la privada de Cataluña es que, si la comparamos la audiencia, por desgracia, con TV3, es mínima la audiencia. Claro. Tendiendo un teletro Y eso que WIT TV la sigue mucha gente que sí está en contra de este nacionalismo excluyente. Pero existe una gran parte de la población que ha conseguido ser absorbida por este nacionalismo. Que sus hijos en el colegio reciben un adoctrinamiento determinado, que en los medios de comunicación se informan únicamente a través de estos, que es una información absolutamente manipulada, y que viven en una burbuja en la que socialmente está mal visto opinar otra cosa. Pero hay que remarcar, Javier, lo que decías antes, y es que Laura Borràs supuestamente no ha robado para ir por la República. O sea, ha robado para ella, para ella y para su familia. Son unos chorizos, pero son nuestros chorizos. Son nuestros chorizos. Sí, es lo que opinan muchos separatistas en Cataluña. Don Luis. Bueno, es que la verdad es que es una tradición, que es decir, han seguido los parámetros de funcionamiento de la familia Puyol. Yo creo que con la excusa del nacionalismo y la República Catalana se ha convertido, la comunidad se ha convertido en una cienada de corrupción. Pero que no solo comienza y finaliza en la familia Puyol, sino que va muchísimo más allá, y aquí lo tenemos en un caso como la señorita o la señora Laura Borràs. en ese sentido se han utilizado ingentes cantidades de financiación que viene del Estado, no olvidemos que viene del Estado y el Estado es España y España somos todos los españoles. Son nuestros impuestos. Exactamente, para suministrar recursos económicos para todas estas instituciones que son absolutamente fantasmas que sustentan digamos un poco la iniciativa o la idea de una Cataluña independiente. Y luego, yo no estoy de acuerdo con decir separatismo radical y no radical. El separatismo es radical por sí. Es decir, una cosa es el nacionalismo que tú puedes tener sentimientos y así lo demostraron a lo largo de la transición muchísimos políticos catalanes y muchísimos ciudadanos catalanes que no tenían ese sentimiento de ruptura absoluta y otra cosa es el separatismo. El separatismo es profundamente radical aquí, en Escocia y en Yugoslavia que ocasionó la implosión de la antigua Yugoslavia y las guerras que hubo. Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado en la utilización de los vocabularios y los términos como cuando siempre utilizamos el término de Cataluña y España. España y Cataluña es lo mismo, es decir, es la comunidad autónoma catalana en todo caso y el Estado Nacional o el gobierno central o España. Es como decir el cuerpo y el brazo. Exacto. El brazo forma parte del cuerpo, no hay más. y luego las polémicas que suscitan todos, bueno, primeramente el nacionalismo ha ocasionado, ha hecho de la comunidad autónoma la ha llevado a una clara, no una ruina porque es un término exagerado, pero a una decadencia económica, social y cultural evidente que lo van a utilizar y que probablemente lo utilicen para sustentar digamos un poco sus tesis, es decir, nosotros somos, tenemos una situación así a consecuencia de España, no de nuestros errores, no de nuestros planteamientos maximalistas, sino del gobierno central y de que nos están atacando permanentemente Madrid y España y el gobierno central. Y luego, esta serie de polémicas surgen permanentemente para echar leña y mantener fuego al vivo del radicalismo, del independentismo y es, por ejemplo, la polémica que suscitaba, que comentaba, lo de Estopa. Estopa son unos chavales que nacen en Cornellá, que vienen de familias de otras partes de España, pero que son más catalanes o casi tan catalanes como el Barça, y mantienen la polémica, y suscita una polémica absolutamente inconcebible en las redes sociales, polemizando y diciendo que es inadmisible que se les premie, que se les reconozca con la gran cruz de San Jordi. Todo esto es una actitud permanente del movimiento separatista, que yo no sé si se está desinflando o no, a mí me da la sensación de qué es lo que dice Javier, que como viven en un mundo aparte, es decir, se suministran, o sea, perdón, se leen sus periódicos, oyen sus radios, ven sus televisiones, hacen sus fiestas, comen, hacen sus cenas o sus almuerzos entre ellos y tal, no sé si se bajará el suflet del separatismo, pero ese está ahí y va a permanecer como amenaza para la tranquilidad para el sosiego y para la unidad de España permanentemente. David. Bueno, pues tenemos que decir a la audiencia que esta mujer es la máxima representante de la Cámara Catalana. Sí. Quiero decir que Laura Borràs es presidenta del Parlamento de Cataluña, no es una mindundi y que la investigación al más alto nivel ya se estaba supervisando por parte de la Consejería de Cultura, porque claro, esta mujer decía a su amigo Isaías, el célebre Isaías que aparece en la causa, que fraccionase en cantidades pequeñas los pagos para que no se notara. Para que fueran contratos menores. Para que fueran contratos menores. Así poderlos adjudicar sin necesidad de convocar concurso o tener tres presupuestos o cosas por el estilo. Los textos de los correos electrónicos son estremecedores porque claro, le dice Isaías, la verdad, le dice a ella, que es lo que se ha publicado, es que se me hace extraño y complicado tener que hacer este trapi, ya sé qué es lo que hay, pero ponte en mi lugar, tener que implicar a varias personas para que me halladan facturas de tres kilos, exclamaciones. Y Laura Borràs, insisto, actual presidenta del Parlamento, por poco tiempo, porque yo creo que la Esquerra Republicana de Cataluña, la CUP, e incluso los propios suyos, la van a dejar caer en el momento en que tenga que declarar. Bueno, dice Laura Borràs, el presupuesto tiene que quedar como si fueseis profesionales independientes por los totales que no pueden superar, como ya sabes, los 18.000 euros masiva. Sigo leyendo. Si ven que lo que se ha hecho es fraccionar un encargo completo en distintos paquetes, es cuando entonces piensan que hay una infracción. Es decir, ella sabía perfectamente lo que tenía que hacer su amigo Isaías para que le adjudicaran todos los contratos del Instituto de Letras Catalanas, que es respetable, porque está precisamente Izaskunarretse Irigoyen, que es una filóloga muy comprometida con los asuntos de la literatura, que efectivamente dice que Ramón Llull a Osi Asmar, que son los grandes sabios, no tenían problemas de independentismo en la Edad Media. Entonces, esto tiene que ir hacia una evolución y yo creo que el soufflé indepe, con dos o tres o cuatro caídas ya más del soufflé, va a estar bastante deshinchado, porque por mucha grita y barahunda que estén todo el día ya los independentistas más acérrimos, yo creo que ya estos gestos Esquerra y la CUP ya no están tan exaltados, pienso yo, a día de hoy, como han estado hace dos o tres años. Según las encuestas, está bajando el apoyo al independentismo y si está bajando algo el soufflé, sobre todo debido al cansancio, pero no al cansancio ante las incongruencias de estos separatistas, sino incluso al cansancio de los propios separatistas de corazón de ver la inutilidad de sus dirigentes que les prometieron llevarles a la independencia y no les llevan a la independencia. Entonces, se están empezando a cansar y ven que efectivamente se dedican a robar y a hacer otras cosas, pero no a concederles lo que tanto anhelaban ellos y les habían prometido, por lo cual se están olvidando diciendo, bueno, ya me dejadme en paz, ya no vaya a más manifestaciones de esas de independencia porque no cumplís nada. El fraccionamiento en contratos menores bajo la dirección de esta mujer pasó del 8% al 51%. Yo lo único que le pediría es que fueran originales, es decir, que para robar hay que tener cabeza también. Es decir, que esto de fraccionar los contratos para que sean candidades mínimas en contratos menores y que no haga falta el concurso público está muy visto. Es decir, que esto lo iban haciendo en los municipios, vamos, desde tiempo atrás y memoriales. Entonces, hombre, que sean un poco originales, que para robar hay que tener cabeza. Es que por encima es que roban hasta mal. Es que roban mal hasta. Es decir, es una barbaridad, ¿no? Vamos, lo decía con cierta ironía, pero insisto, para robar también hay que tener cabeza y están demostrando que no tienen ni cabeza ni para eso. Efectivamente, yo creo que tiene que ser muy duro para un independentista ahí de corazón ver la vida que se ha montado en Waterloo en Puigdemont. Claro, que todo eran promesas y que a la hora de la verdad, primero, Puigdemont escapa como un conejo escondido en el maletero de un coche. Deja colgados a sus compañeros que chupen cárcel ellos pero no, a mí no me pillan y se escapa y encima viviendo al cuerpo de rey financiado por no se sabe bien quién, no se sabe ese dinero de dónde sale, esa caja de resistencia del independentismo, ¿no? Que bueno, que seguramente habrá sido previamente nutrirá con fondos públicos, Bueno, eso es más que... Y probablemente siga, siga haciéndolo. Yo creo que de todas maneras no tenemos que interpretar la realidad como nos gustaría, sino como es. Y yo creo, David Felipe, que realmente el sufler nacionalista no baja, está oculto, está desactivado por la, digamos un poco, por el cansancio, como bien dice Javier, pero el cansancio de los señores mismos que están dispuestísimos a hacer cualquier otra vez uno de octubre, cualquier otra vez... En cuanto tengan una excusa. Exacto. Pero las excusas las están buscando ellos permanentemente. una chispa. Las están buscando. Cada cierto tiempo hay una chispa, pues por ejemplo, cuando el juicio contra los sediciosos y las condenas, había un motivo, ¿no? Luego viene el indulto, es decir, en el momento... Se relajan. Sí. Pero no se desactivan. Una chispa, evidentemente, tratarán de volver a movilizar. Pero sí es cierto que la gente está cada vez más cansada. Sí. Por un lado, los que están hartos de la payasada esta de la república no existe, idiota, que le dijo el mosso de escuadra al manifestante, y por parte de los otros que sí anhelaban esa independencia que no les consiguen porque se han dado cuenta que es imposible. Sí, pero la batalla la siguen haciendo permanentemente. Es decir, nosotros hemos discutido aquí hace pocas semanas el 25% de... O sea, la sentencia del tribunal que no se cumple. No solamente que no se cumple, sino que en el Parlamento catalán incluso el PSC firma un acuerdo para no cumplirla. O sea, quiere decir que no nos equivoquemos, por favor. No nos equivoquemos porque eso es darle más territorio al enemigo. Perdón, no al enemigo, sino al adversario. Y a mí me parece que tenemos que tener muy claro que ellos no van a bajar bueno, van a bajar un poco el tensionamiento, pero no van a bajar de sus convicciones por nada. O sea, porque además es que buscan un argumentario absolutamente falaz, pero un argumentario permanente con el tema de los premios, con el tema de la España, con el tema ahora probablemente de que la... No lo sé, no he leído la prensa independentista, pero con que la... la cumbre de la OTAN sea Madrid y sea un foco de atención mundial Madrid y no Cataluña, no sé, o sea, están permanentemente en los registros de enfrentamiento y van a seguir estándolo. Lo que es increíble y da pena al mismo tiempo es ver como, bueno, pues Cataluña, Barcelona, concretamente en su momento, en el momento de la revolución industrial, pues tuvo un peso inmenso en España. O sea, de hecho, mi TFG, ¿no?, de fin de carrera, pues fue por ahí por la industrialización de España, históricamente hablando, también en el presente, y claro, yo escribía en su momento en el TFG, Barcelona, un peso importantísimo, la industria textil comenzó ahí y tal, bueno, pues ahora, ¿en qué quedó? En quedó en una masa de basura que es como está Barcelona ahora mismo. Yo quería leeros... En una masa... O sea, y lo digo con pena, Y lo digo con pena porque Barcelona es una ciudad preciosa, o sea, la zona del puerto es preciosa, que pasó de ser el motor de España, el motor de la industrialización junto con País Vasco en España para ser una masa de basura Barcelona y una masa de delincuencia. Para ser además también el motor cultural también, el motor de modernidad y europeísmo para haberse convertido en una cosa absolutamente provinciana de barretina enroscada hasta las tazas. Es que claro, a propósito que estáis hablando, tengo aquí un informe de Antoni Josep Mora Corral que es profesor de la Universidad Internacional de Cataluña y el propio ministerio le encarga a este profesor que analice los efectos sobre los alumnos, es decir, los chavales, la tasa de abandono escolar en Cataluña es tremenda y el informe, estoy hablando de un informe científico, dice, aquí lo que está influyendo, fijaos, el nivel, por ejemplo, del estado de salud del alumnado, el estado de salud del alumnado en Cataluña y luego dice también el nivel de la lengua vehicular y el lío que tiene el lingüístico para el nivel de comprensión de textos, claro, la lengua española ya no la maneja, es decir, ya no la maneja en el vocabulario a la hora de abordar un texto, oye, pues en un examen de la EBAO, de una evaluación, te ponen un texto de don José Ortega Gasset y no está en catalán, entonces los chavales no lo entienden, esa limitación, el lenguaje es un universo y salir con el lenguaje al mundo es conquistar el mundo, pero si salen solo, solo, con el catalán al mundo, hay una tasa tremenda, porque caen en depresión, dice, la diferencia de edad con la madre, el nivel de satisfacción con el centro escolar, que es insuficiente, añade el ambiente en casa, ¿cuántos tenemos amigos en Cataluña con familias divididas por temas políticos que no se pueden juntar, que se pegan en navidades, que en los chats se han salido, no sé qué, no sé cuál, o sea, este carajal va a traer consecuencias en ulteriores generaciones de ignorancia, de falta de intelección de los textos, de comprensión del mundo, todo sea por la República Catalana, todo sea, todos esos sacrificios son por el fin último, la República Catalana, que no existe, que no existe, ni probablemente exista, ojalá nosotros no la veamos. El grave problema es que en Cataluña se vive sin libertad y la gente se está acostumbrando a que no haya libertad, en Cataluña está pasando lo que pasaba en el País Vasco hace 20 años, cuando en las reuniones de Navidad la familia entre ellos no hablaban de política, cuando en un restaurante no se levantaba demasiado la voz y no se hablaba de política porque no sabías quién pudiera estar en la mesa de al lado, eso pasa en Cataluña, porque si vas a un restaurante y hablas abiertamente del atentado contra la libertad que están llevando a cabo los separatistas en Cataluña, los de la mesa de al lado pueden enfrentarse contigo, o generar problemas familiares efectivamente, si cenas con tus cuñados en Nochebuena, o si hablas en español, estás en una terraza hablando español y la gente se ve para ti, por el mero hecho, ya no entro en el contenido de la conversación. la mayor parte de la gente es normal, pero te ven, el castellano y el catalán con absoluta normalidad. Yo he estado en terrazas en Cataluña, hablando en español con amigos, la gente girándose y viendo, oye, una persona está hablando español, es verdaderamente increíble. Eso no pasa tanto en Barcelona, en terra en Dims, en la Cataluña profunda, en Lleida y Girona, es mucho más fácil encontrar circunstancias en las que sorprenda a alguien hablando en español en este pueblo. En Barcelona, afortunadamente, bueno, iba a decir que se mantiene algo de cosmopolitismo, lo han perdido casi todo, pero al ser una ciudad más de aluvión, es más fácil. Sí, sí, bueno, y todo depende también de con quien te cruces, evidentemente, de cientos de factores, ¿no? Es una pena. Y luego descerebrados hay muchos en el mundo, pero afortunadamente en Cataluña hay mucha gente sensual. Han conseguido que un vehículo como es la lengua, no un vehículo de comunicación, porque al final es lo que es una lengua, tanto el español como el catalán, como el gallego, como el... Además de una riqueza cultural. Además de una riqueza cultural, es un vehículo de comunicación y han conseguido convertir un vehículo de comunicación en un arma política. O sea, es que es verdaderamente alucinante, es la inversión de todo concepto, es acabar con todo, con todo significado. Para ellos es una herramienta de separación, lógicamente, es que es una herramienta de separación, es una herramienta de constatación de su deseo final de fracturar este país y de convertirse en un país independiente. Y lo dice un gallego. Para mí es una riqueza cultural enorme cuando voy a casa de mi abuela. Mi abuela, por ejemplo, habla gallego, es una persona que habla gallego. Pues yo con ella en muchas ocasiones pues hablo gallego. Es decir, o vas a una aldea de Galicia y hablan gallego y yo puedo hablar gallego. Es una riqueza, sinceramente. Y eso no lo voy a usar como un arma política para decir oye, es que tú eres más gallego, tú eres menos gallego, tú no sé qué, independentista, nacionalismo. Es que es una barbaridad, de verdad. Esa batalla de la lengua y de la educación se perdió cuando se produce la transferencia a las competencias educativas. Cuando tú ya transfieres las competencias educativas a cambio de qué apoyos, a cambio de qué cambalache, pues ya estás perdido. Es decir, vamos a ver, ¿te piensas que el lobo va a cuidar de las ovejas? O sea, ¿le vas a entregar una consejería de educación a unos tipos que quieren coger un serrucho y separar ese pico del resto de la península ibérica sobre un mapa geográfico? Pues, ¿qué van a hacer? Reducir al máximo la lengua española. Por eso yo creo que habría que unificar, por ejemplo, la prueba de la EBAO, de acceso a la universidad, unificarla en toda España, que fuera una prueba única para todas las comunidades autónomas, porque eso sí que pondría un listón en el que, señores, o respetan ustedes una serie de temarios o a la universidad no van a buscar. Ni a la universidad de España ni a la de extranjera, porque el informe PISA todos los años habla del doble de fracaso escolar y del doble de nivel bajo que tienen los alumnos catalanes con respecto a los... Pues si es eso lo que quieren ustedes para sus hijos, voten a los separatistas de Cataluña. Don Luis Magán, gracias por habernos acompañado. Gracias, Javier. Gracias, David Felipe Arrán, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Hugo Pereira. Un placer. Gracias también a todos ustedes un día más por acompañarnos. No se vayan lejos, que ahora viene la película. Esta noche, El hombre de Macintosh, una película bélica en la que Paul Newman encarga a un agente del Servicio de Inteligencia Británico que huye de la cárcel junto con un espía. Su misión es infiltrarse en una red de espionaje para poder denunciar y detener a sus organizadores y miembros más destacados. Que disfruten ustedes de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. ¡Gracias!